Hola amigos les doy la bienvenida, hoy tengo tres invitadas muy pero muy hermosas, además son guapísimas, miren la familia entera se vino conmigo, Lina Castrillón, su hija Julieta y su nueva bebé que es Paulina. Hoy queremos hablarle y compartirle a todas las mamás como nos preparamos para la llegada del hermanito mayor Lina, Dios mira lo seguido que fue nuestra familia y como se creció. Si así es, bueno feliz de estar aquí con todos ustedes compartiendo aquí con estas mujeres hermosas y bueno si la llegada de la hermanita no es tan fácil como muchos creen, obviamente que es saberlo manejar y yo creo que tu eres la indicada porque te estuve llamando muchas veces para preguntarte que como iba a manejar esta situación porque bueno Paulina llegó y Julieta apenas tiene dos añitos, entonces es como tener dos bebés. Ok, empezamos por ahí, pueden ser cada familia determina el tiempo de la llegada de sus bebés, lo ideal es darnos un poquito de tiempo en esa biología del cuerpo para que mamá se recupere y nosotros como expertos tratamos de recomendar a los ciclos familiares, démonos el tiempo Lina de recuperar el cuerpo, de acompañar al bebé ese primer año, pero cuando ya está, llega bebé, ¿qué hacemos? Bueno, importante, como siempre hemos dicho tomen papel y lápiz y vamos a apuntar. Uno, es importante que nuestro hijo mayor, aunque tenemos una hija mayor, mayor. Sí, total, tengo una de 17 años, me rindí un poquito, pero bueno esa sí cuando llegó Julieta lo tomó muy bien, está feliz, le encanta, Julieta es súper apegada a ella, pero bueno Julieta sí cuando llegó Paulina como que se me iba poniendo un poquito bravita. Entonces hablamos de dos diferencias generacionales o la experiencia de tener las hermanitas seguidas, ¿cómo fue con tu hijita mayor? Bueno, ahí sí fue una diferencia de 15 años, como que no quería volver a tener hijos y dije Dios mío, cuando llegó Julieta, la diferencia pues como les digo es de 15 años, volver a empezar es otra cosa totalmente diferente, mejor dicho fue como volver a ser mamá primeriza, porque ya se me había olvidado todo. Generalmente Lina, que algo de recomendación pudimos considerar nosotras apoyándonos, es no manden a los bebés al jardín justo cuando va a llegar el hermanito, porque siento que además me excluyen de mi casa, me sacan de mi casa y me quitan a mi mamá, que esa no sea la letra. Fue lo primero que me dijo el pediatra, me dijo no se te vaya a ocurrir meter a Julieta al jardín, porque pues de hecho ya todavía no ha ido al jardín, entonces, y no solamente por eso, también porque en el jardín se enferman mucho y traerle virus a la bebé recién nacida, pues es muy peligroso. Aunque tenemos un papá maravilloso, su papá es totalmente colaborador Lina, entendemos que tener bebés tan seguidos, y obviamente la demanda de la crianza, la alimentación, cuidarles, también requiere de ese apoyo, pero esa colaboración tú la sientes más, ¿en qué tareas? Para que las mamás sepan, no reemplazando la tarea de ustedes, porque papá y mamá son los que están respondiendo a esa crianza, pero nuestros colaboradores son importantes. Claro que sí, yo creo que, bueno, pues la parte de la alimentada, sí, indispensablemente tiene que ser uno, la mamá pues es la que tiene que estar ahí, pero yo creo que los momentos de sueño, los momentos de arrullar y eso como que te pueden ayudar teniendo un rato la bebé más pequeña para uno poder, ya que ellos después de los dos años pues no duermen tanto, entonces poder como dedicarles tiempo y eso, pero yo creo que hay actividades como el baño, como la alimentada, la sacada de los gases y todo eso, que sí son como cosa de la mamá que no sería chévere pues que otra persona lo hiciera, o el papá también sí puede ayudar, pero lo que tú dices, la colaboración es importantísima para que la mamá también pues pueda descansar. Esa es en realidad la mejor recomendación, adaptarnos, hablamos de colecho, como lo mencionó Lina, o hablamos de papás que también consideran que la independencia temprana de edad del cuarto, de ellos con sus hijos debe ser, eso lo decide cada familia, lo más importante es adaptación, tranquilidad, seguridad para nuestros hijos y tener listo ese núcleo familiar cuando nos disponemos a tener un nuevo hermanito. Gracias Lina, gracias Julieta y creo que Paulina se la gozó todo el tiempo, estuvo poqueada. Un beso para ustedes y nos vemos en otra oportunidad.